¡Suscríbete al canal! El mes de julio y aquí estamos en la víspera de lo que va a ser, si Dios quiere, un gran fin de semana. Programa de repasos en el día de la fecha. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué te damos la bienvenida? Con lo mejor del sexto capítulo del año de APK en su paso por Olavarría. El cierre de la etapa regular para ir calentando la previa de lo que será, si Dios quiere, este fin de semana. El arranque del playoff en nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 El paso del Zonal del Atlántico por el autódromo hermano Semillosi de la ciudad de Orabarría dejaba los siguientes resultados. Por el lado de la promocional, la primera final, la de titulares, era victoria de Diego Di Fiore con un Matías Verón que llegaba pegadito a la cola del campeón. Llegó a dominar la competencia de la cual también fue líder en algún momento Tomás Infantino, quien lamentablemente abandonaba con inconvenientes en el motor. Aquí era tercero Jaime Villaola con el 600, cuarto Ramiro Pastiz, quinto Pablo Falkenagen, sexto Oscar Piagentini y séptimo Guillermo Fonseca, el de Tandil a la hora de los invitados. Si bien por momentos dominaba Jaime Villaola, Matías Verón se quedó con el triunfo con el Citroën. La remontada de Diego Di Fiore no le permitió llegar en un tiempo justo con Matías Verón como para quedarse con la general y el hombre del Citroën, el de Mar del Plata, alcanza su primera victoria en la suma de tiempos. Fue segundo en el parcial Di Fiore y tercero Guillermo Fonseca. Cuarto Luis Macera, ya habían abandonado Piagentini y Tomás Infantino, también en la primera vuelta de carrera, en realidad en la vuelta previa. La suma de tiempos, victoria para Matías Verón con el Citroën, segundo Diego Di Fiore, tercero los tandilenses, Pastiz Macera, cuarto Guillermo Fonseca, quinto Piagentini, sexto Jaime Villaola, séptimo Pablo Falkenagen y octavo Tomás Infantino. A la hora de la monomarca, lo mejor que el zonal del Atlántico entregó en Olavarría. Veinticuatro unidades se hicieron presentes en los titulares Carrerón, con varios pilotos que comandaron las acciones, entre ellos los Fiat Uno de Joaquín de Ucedes, que apareció y también Martín el Darkón, termina ganando Mateo Valencia, el primer parcial, seguido por Carlitos Lantela. Fue tercero Joaquín de Ucedes con el uno, cuarto Marcos Castro, quinto Franco Villabril en Eila, sexto Gonzalo Vallala, que había recibido un toque de Marcos Castro y tuvo que remontar desde el fondo, séptimo Rodríguez, octavo Javier Segovia, noveno Martín Chico, que también fue líder y décimo Rodrigo Maldonado. A la hora de los invitados, otro Valencia, en este caso Nicolás, en la unidad de Gustavo Ruiz Díaz, aprovechó el abandono de Nico Pesucci, que dominaba en el auto de Diego Valisi para tomar la punta. Fue segundo Franco Villabril en Eila en el parcial, tercero Santiago Lantela y con eso le alcanzaba para quedarse con la general junto a su hermano, Carrerón de Gonzalo Vallala, cuarto, fue quinto Marcos Castro, sexto Torreano, séptimo Morales, octavo Segovia, noveno Pablo Briñón en la unidad de su hermana Martina y décimo Patricio Melo en la unidad de Nacho Gómez. La suma de tiempos ganaron como en la apertura del campeonato, los hermanos Carlos y Santiago Lantela, segundo fue Franco Villabril en Eila y tercero logrando su primer podio, Gonzalo Vallala, cuarto Marcos Castro, quinto Valencia Morales, sexto Rodríguez Torreano, séptimo Losegovia, octavo Ruiz Díaz con Nico Valencia, noveno Nacho Gómez con Patricio Melo y décimo Rodrigo Maldonado. Por último, el turismo especial de la costa, monólogo de Adrián Oviña, 14 unidades, presentó la categoría el de Mar de Ajo, ganó por tercera vez consecutiva en el año de punta a punta, si bien el Tigre de Orio lo siguió en el comienzo de la carrera, fue victoria para el dos veces campeón de la turismo, grupo 1 Monomarca y ahora líder del campeonato. Segundo quedó Gustavo Diorio, tercero Darío Rapari, cuarto Mariano Calamante con el Fireland, quinto el Gringo Yari, sexto el Cable Adrián Ramos volviendo, séptimo César Roncari, octavo Marra Pari, noveno Julio López de Calatayú, hasta ahí con el total de vueltas, abandonaban los Albercini, Diego y Mario, Leonardo Espósito y Mauricio Gallego, ganó Adrián Uviña en el paso del TSC, con la Chevy del AEG Competición, por Olavarría. La última carrera de APAC, el quinto capítulo del año, tuvo lugar en la tierra compactada de la Ruta 227 de Lobería, la virgen del camino del Jorge Newberry Football Club. Resumimos lo mejor, compartimos las finales de APAC y las teloneras en el circuito de Lobería. En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita, repuesto a Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft, Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Yrigoyen 1266, Tandil. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada, más de 65 años al servicio del productor, acopio y comercialización de cereales y oleaginosos, venta y distribución de insumos, fábrica y comercialización de alimentos balanceados, servicios de seguros, obra social y turismo, comercialización de hacienda y miel. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada, Ruta 226 y 30, Parque Industrial Tandil, teléfonos 453160, 453161 y 453162. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas, Sandro Sanitarios, Pelegrini 528, teléfono 4442171, Tandil. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Alejandro Argumedo y Oscar Durotovic, los ganadores de las dos series conforman la primera fila del TC del Sudeste. Se larga la carrera rápidamente, Alejandro toma la punta, seguido por el de Balcarce, tercero Soteris, cuarto Goicochea, quinto se va acomodando Basualdo, Guariste cae a la sexta posición que largaba en la segunda fila. Lo remarcamos porque Guariste va a ser dueño de un carrerón, pasado Darío Berardo, otro de los balcarceños que tiene la divisional TCista, señores, adelante Argumedo, Durotovic no le pierde pisada, tampoco Soteris. Es frenética la batalla entre Guariste y Goicochea porque ya Basualdo va cayendo en el clasificador, falla, falla el líder de la carrera, falla la unidad de Alejandro Argumedo y rápidamente va a perder. Con Oscar Durotovic que salta a la punta del clasificador con Soteris y progresivamente con el resto de los muchachos. Observan cómo se dan, Goicochea y Guariste, entre la 1 y la 2, se convidan pontón el de Villa Gesell y el piloto de las tierras, el chueco Juan Manuel Fangio. Detrás la unidad blanca de Alejandro Grotesi que balconía toda esta batalla que hay por delante. Durotovic aguanta las embestidas de Barca y Soteris que lo busca por todos lados. El campeón de la categoría quiere arrebatarle la posición a Oscar Durotovic. Se van juntando los cuatro punteros porque ya está también detrás la máquina que le corresponde a Roberto Guariste y al Lole Goicochea. Linda pelea entre Eduardo Finocchio y Diego Basualdo. La carrera la va a comenzar a marcar el amarillito que va primero por Ricardo Soteris. Roberto Guariste sobre el final de la principal lo pasa al campeón de la categoría y ahora sale a la casa de Oscar Durotovic. Tendremos esta gran maniobra entre la 1 y la 2, uno por afuera, el otro por adentro. Se respetan, no se aprietan, no se rozan, prevalece Oscar Durotovic. Pero saliendo de la primer chicana algo ocurre en la unidad del Val Carseño y su coterráneo salta a la punta en el frenaje de la última variante. Luego irá siendo abandono lamentablemente quien lleva la mecánica de Alberto Sanciviero. A la final le quedarán un par de vueltas y una intensa batalla entre Soteris que lo buscará por todos lados a Roberto Guariste y un Guariste que defendía la primera posición para lograr así, con la mecánica de la familia Sánchez, su primera victoria en la categoría. La que está en suspenso por Deportiva se está evaluando cómo fue el momento de la alargada, si hubo algún adelantamiento o no. Ganó Roberto Guariste, segundo quedó Ricardo Soteris, tercero Alejandro Grotesi, cuarto Leonardo Goico Echea, quinto Eduardo Finocchio, sexto Alejandro Argumedo, séptimo Diego Basualdo y octavo Darío Berardo. Una vuelta menos para Oscar Durotovic. Roberto Guariste se convierte en un nuevo ganador de la temporada, pero se define en la semana. 18 unidades, llevó el turismo por 1850 a Lobería, señores, la primera fila para el campeón Roberto López y la máquina de Damián Pedrero, los de Mar del Plata, habían ganado las series en el comienzo de la mañana. Mueve mejor la sierra, mueve, mueve, mueve y le toma la punta al campeón de la categoría, delante Pedrero, que bien largó, segundo se va acomodando Roberto López, el tercero es Claudio Morel, estrenando sierra, el amarillito, un poco pasado, el Mosquito César Arias, entre la 1 y la 2 va perdiendo posiciones, cuarto Mario Venancio, Cancelaro, Di Stefano, Calegari, se van acomodando. Rápidamente en la primera vuelta van a desaparecer las máquinas de Marcos Confalonieri, que quedaba en la parte interna, no alcanza a alargar, Mario Venancio, que va a ir haciendo abandono de la competencia, se mete en el sector de boxes, y Claudio Morel, que venía tercero, esto modifica rápidamente la tercera posición. Detrás, detrás, porque tuvieron problemas en las series, largaron Juan Palazón y Lucho Paraje, sígalos, a los 2.500, gana Pedrero, pero López lo va empujando, en la recta principal lo busca por todos lados, tendremos distintos intentos de maniobra, para superarlo por ahora, sin ningún tipo de resultados, a favor del campeón de la categoría. Garce viaja por delante de Claudio Díaz, que vuelve del Mosquito Arias, Gamás, que se va quedando con algún inconveniente en la caja de marchas, Elizondo con el 504, Palazón, Paraje, lo que te contábamos, Damián González y Julio Genarelli, los pilotos de Tandil, que también están formando parte de este quinto capítulo de la temporada. ¿Qué tendrá la carrera? Además de la lucha por la punta, la pelea por el tercer lugar entre Di Stéfano y Calegari, se van a pasar en un par de oportunidades, el 2.500 y la sierra del piloto de la ciudad de Mar del Plata. Y lo que te decíamos, Palazón y Paraje, que se van para adelante, en algún momento se enriedan con el Mosquito Cesar Arias. Vamos a la punta, va Roberto López, por la máquina de Pedrero, toda la par, toda la par por afuera, estiran el frenaje en la curva número 1, se pasa de largo Pedrero, se entierra de cabeza en la arada, y esto provoca el ingreso del auto de seguridad, señores, carrera neutralizada, pero ahora López está en la punta del clasificador. Por segundo, Cancelaro, y detrás Calegari, ya lo está aguantando a Juan Palazón, cuando aparece la bandera verde, marca distancias, López y Palazón lo va a superar, igual que Lucho Paraje, a Marcelo Caligari. Esto será fundamental, porque López gana en la pista, pero a la hora de la técnica, la compresión no encuadra con lo que dice el reglamento, y es excluido. Y el segundo, Guillermo Cancelaro, que había celebrado de local, tampoco da al motor la alzada en función de lo que el reglamento marca, y también es excluido, por lo que el tercero, Juan Palazón, el tandigense, alcanza su primera victoria en la categoría, con el 2.500 atendido por el Cholo Julio Barbería. Y ahora es el nuevo puntero del campeonato en Soledad. Queda segundo, Luciano Paraje, nuevamente en el podio, y tercero, Marcelo Caligari. Cuarto, Cristian Di Stefano. Quinto, Cesar Arias. Sexto, José Luis Garcé. Séptimo, Juan José Gamaz. Octavo, Damián González, con dos vueltas menos, pero viendo la cuadriculada, abandonan Claudio Díaz, Damián Pedrero, Julio Giannarelli, Martín Elizondo, Mario Venancio, Marcos, Confalonieri, Claudio Morel. En la técnica, Juan Palazón alcanza, lo que venía buscando su primera victoria, el tandilense, en el Turismo Sport 1850. Final para la clase Adapac, señores. Primera fila para Tomás Heracarrete y Diego Parrondo en Lovería. Semáforo rojo. Que pasa verde. Pica en punta Tomás, pero mueve mejor. Tracciona mejor. Traslada la potencia Parrondo y se gana adelante. Por la parte interna, el frenaje de la curva número uno. Cambia la punta y el de Santa Clara del Mar ahora comanda las acciones. Segundo Heracarrete, tercero se va acomodando Joaquín Jaunarena. Por detrás las máquinas, de Mauricio Finocchio, Sebastián López Isla, Ramón López y Alberto Domínguez. En la vuelta previa, en la vuelta previa, Budúa, otra vez el mismo inconveniente de la serie, al sector de boxe, es cortito. El fin de semana para el piloto de la ciudad de Rauch. Gana Parrondo. Heracarrete no le pierde pisadas. Jaunarena está tercero. Tres campeones de la B en las primeras tres posiciones. Punto. Y aparte, volvemos para atrás. Vamos a alargar de vuelta a ver cómo es que pierde la punta. Tomás Seracarrete y aprovecharemos para irnos hasta la última curva para que usted vea cómo se transita la recta opuesta sin la segunda chicana. Gana Parrondo, señores. Segundo Tomás Heracarrete. Tercero Jaunarena pegaditos. El cuarto Finocchio. Lo aguanta Sebastián López Islas. El mataco se quiere ir para adelante. Usted recuerda, no se pasó de largo en la serie. Además del recargo, lo va a buscar a Finocchio. Será muy interesante la pelea entre el de General Pirán, que llegó en la jornada del día domingo, y el campeón de la categoría. Lo repito lo de adelante. Son de la cantera. Son tres campeones de la clase B que comandan las acciones. Diego Parrondo, Tomás Heracarrete y Joaquín Jaunarena. Sale mejor armado. Saliendo de la primer chicana, siempre Diego Parrondo. Lo pierde un poquito. Lo vemos desde arriba del auto de Tomás. Y usted va a observar luego, cuando lleguen al frenaje de la última variante, cómo estira. Y ahí está, casi pegadito en la curva. Toc, 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 toc. Como para avisarle que está en la recta principal. Van bastante parejos. Uno comienza a evaluar en estas circunstancias el cambio del reglamento. El difusor, ¿se acuerda? Que le dieron un poquito más a los muchachos de Ford que quieren pelear bien adelante en la clase Adapac. Gana Parrondo, siempre. Segundo Tomás Heracarrete. Tercero Jaunarena. Cuarto Finocchio. Quinto está la máquina de López Islas. Detrás Ramón López y Alberto Domínguez que se va a guardar en el sector de boxes con algún inconveniente. Lamentablemente, el fortunato del piloto de la ciudad de Ayacucho hará abandono de la competencia. Y la carrera tendrá un momento de tensión que es inclusive el que mantuvo en suspenso hasta casi el final de la tarde del domingo a la clasificación. Nos vamos a la primera curva entre la 1 y la 2. Un poquito pasado Parrondo. Va por adentro Tomás Heracarrete. Se aplauden, se aprietan un poquito a la tierra arada. Heracarrete se pasa de largo cuando vuelve a la pista sobre la parte externa y pierde una, dos, tres posiciones adelante Parrondo. Vamos a verla de vuelta, pero ahora nos subimos al auto de Tomás Heracarrete en función de esta cámara a bordo. Definió la carrera el comisario deportivo a favor del de Santa Clara. Maniobra de carrera apretadita, no había lugar. Usted saque sus propias conclusiones, juegue a ser comisario deportivo en su casa. El caso es que gana Diejo Parrondo y ahora segundo Joaquín Jaunarena, tercero Mauricio Finocchio y se va a dar esta maniobra también polémica en la última variante. Se toquetea en el Mataco López Isla con Mauricio Finocchio se lo llevan a Jaunarena y Tomás Heracarrete salta en la segunda posición. ¿Quiere verlo de vuelta? Claro, si está la cámara a bordo en el auto de la Autopeña Don Polo observe todo lo que va pasando adelante en el frenaje de la curva final sin la chicana, claro. Llegan rapidísimo. Tomás Heracarrete ya está segundo, señores, nuevamente y a salir a buscarlo a Diego Parrondo que adelante viaja con comodidad hasta ahí, porque Heracarrete lo va a buscar sobre las últimas vueltas y Parrondo se aferrará a lo que va a ser su primera victoria en la categoría. Que atención, le permite ser el líder del campeonato y además tener el triunfo que exige el reglamento para intentar ser campeón de la divisional. Parrondo adelante con la mecánica de Abelito Meira se encamina al triunfo en el circuito de Loguería donde ya había ganado en la clase B pero ahora se convertirá en ganador de la clase mayor el de Santa Clara del Mar. Partido de Mar chiquita es uno de los pocos campeones de la B que gana en la clase A. Diego Parrondo cruza adelante la línea de sentencia bandera cuadro victoria para la Chevy del piloto de Santa Clara. Ahora segundo queda Tomás Heracarred tercero Sebastián López y las cuartos Joaquín Jaunerín en la recuperación quinto Ramón López y sexto Mauricio Finocchio no completaban Domínguez y Buduba ganó Diego Parrondo señores y se encamina a ser el líder de la etapa regular a falta de una fecha. Llegó, llegó la verdad que no nos queríamos pasar ahí y llegó. Una carrera durísima. Ah, espera, ah, espera. La largada y después un poquito en unas vueltas que me empezó a patinar el embrague que ya veníamos con ese problema y bueno había que defenderse como podíamos. ¿Cómo fue el duelo con Tomás? Bueno, me apretó un poquito en la largada y yo después en la no sé qué vuelta fue él no me lo llegó a poner ni a la mitad y yo agarré me cerré y nos tocaba un poquitito nada más. Buen auto, firme, tenés una herramienta robusta como para ser protagonista todo el año. Vamos a tratar de seguirlo ahí. La verdad que el motor que me da Belmeira y el chasis Daniel Díaz es impresionante y después mi viejo se encarga de armar todo, de ensamblar todo que se arvan bien los hermanitos. Así que venimos bien, venimos bien y vamos a seguir laburando para tratar de estar lo más arriba posible. Marcelo Sarsabal y Sebastián Vía conforman la fila inicial de la manga de titulares para la clase B de Apar. Recuerde que esto es por suma de tiempo, semáforo rojo que pasa verde, se larga la carrera, mueve mejor Vía, mueve mejor también el cono Walter que Marcelo Sarsabal. Por adentro Vía, por afuera Walter, a la hora de llegar a la uno se enreda ahí también Adrián Junco, pasado, el rauchense, adelante Vía, señores, segundo está Junco porque Sarsabal no hizo pie nunca, tercero Kevin Walter se va acomodando, van llegando todos al frenaje de la última variante, se vienen dando como en la guerra y allí en algún roce se rompe el neumático delantero derecho de la unidad de Kevin Walter, se cae otro protagonista que también estaba bien acomodado hipotéticamente para la suma de tiempos, quien aparece tercero Augusto Hernando con el Valiant por delante de Federico Rodríguez Prieto, detrás está el colo Walter, va Glivo, la máquina de Sarsabal, herido Sarsabal, algún inconveniente en el radiador va levantando temperatura, en cualquier momento lo guarda en el sector de boxes y Leandro Elgarte que también había alargado en el medio del malón, la carrera va a tener a dos punteros firmes, Sebastián Vía y Adrián Junco que comienza a buscarlo por todos lados, Inda pelea entre Escribano, Mauricio Contreras, Marcos Antonio Alonso, va cayendo Rodríguez Prieto en el clasificador, aparentemente hubo un roce en la curva número uno, todavía está la duda y es lo que mantiene en suspenso esta carrera, si fue con el colo Walter, quien fue recargado en pista por este roce o si fue con Leandro Elgarte en suspenso, va a quedar este clasificador y por supuesto que esto modificará la suma de tiempos pero recién tende el cuarto quinto lugar para atrás, señores, adelante Vía, aguanta las embestidas de Junco hasta que este lamentablemente hace abandono de la competencia y ahora el segundo en pista es el colo Walter que lo superó a Augusto Hernando pero recordamos tiene cinco segundos de recargo, buena diferencia a favor de Vía en la ampolleta con el resto de sus rivales más teniendo en cuenta que su invitado larga sexto Fabio Pedersen pero en la uno queda tirado Guillermo Escribano y esto provoca el ingreso del auto de seguridad en el ocaso de la carrera a la que hay que agregarle un par de vueltas más porque el reglamento marca que este tipo de competencias terminan con dos vueltas de velocidad lanzada una vez que retiran la unidad de Guillermo Escribano verde, verde que te quiero verde adelante Vía trata de escaparse del colo Walter que se la juega en la curva número uno pero entra un poquito pasado no pierde la segunda posición en pista así obviamente en la ampolleta con Augusto Hernando el que fue avanzando es Leandro Algarte que ya está en la pista en la cuarta posición la cuadriculada le dará la victoria parcial a Sebastián Vía los puntos gordos y ahora esperar la suma de tiempos segundo en los papeles Augusto Hernando con el Vali en una gran tarea y tercero Leandro Algarte cuarto queda Maximiliano Baglivo al quinto lugar cae Jorge Walter con el recargo sexto Marcos Alonso séptimo Franco Islas octavo José Luis Callejo noveno Federico Ramels y décimo Federico Rodríguez Prieto completan con el total de vueltas Marcelo Timu y David Prieto ven la cuadriculada con un giro menos Javier Castillo y Maximiliano Donati que había pasado por el sector de boxes abandonan las máquinas pertenecientes a Mauricio Contreras y Osvaldo Fernández lo propio para Guillermo Escribano Adrián Junco Marcelo Zarzabal Lucas Karam y Luis Gurriere que rápidamente hacía abandono en la primera vuelta ganaba Sebastián Vía y las cosas quedaba de la siguiente forma Bayal alargaba adelante tenía que hacerle cuatro segundos once Eche Barne que también largaba en la primera fila tenía que hacerle seis segundos cuarenta y cuatro a Fabio Finito Pedersen que desde el sexto lugar iba a salir a pelear la suma general de tiempos broche de oro para la jornada de domingo fresca en lobería los invitados salen a levantar la temperatura Eche Barne y Bayal en la primera fila desde la sexta posición aunque quinto porque hay un cajón vacío larga Fabio Finito Pedersen se pone en marcha la carrera rápidamente Santino toma la punta seguido por Lucas Bayal adentrás se va acomodando el bochimblan en el auto de Kevin Walter no va por la general porque su piloto tuvo vueltas menos el chino Forconi en la unidad de Callejo ya está quinto Fabio Pedersen Castejón en el auto de Islas Hermón en el de Donati Edgardo Fernández en el de Gurriere el chino Walvin en el de Timo Ugarte en el de Contreras Manu García en el de Castillo Daza en el de Augusto Hernando se va acomodando todo el malón de la clase B de Apac con invitados comienza el ataque de Pedersen para Forconi tiene que avanzar porque si no adelante girando solos empiezan a marcarse las diferencias y no tiene muchos segundos a favor Echevarne lo aguanta Bayala Bayala sabe que mirando la cola de la Chevy de Walter que maneja Santino ahí le gana en la suma de tiempos ahora tiene que escaparse de Fabio Finito Pedersen el bochín en el auto de Kevin Walter el bochín Carlos Blanc los va balconeando vamos a la punta gana Echevarne ya está cuarto Pedersen que logra superarlo al chino Forconi pero en los tiempos la diferencia ya está a favor de Leandro Algarte con Lucas Bayala la general a como viene en segundo Bayala se la va quedando Leo Algarte con respecto a Fabio Pedersen porque la diferencia se amplía por encima de los 4 segundos 11 que es lo que tiene que hacerle Bayalita a Fabio Finito Pedersen que ocurrirá señores en la curva número 2 queda tirado Manuel García con el auto de Javier Castillo auto de seguridad se neutraliza la carrera y los tiempos se tiran por la borda es un tubo de oxígeno para B y Pedersen cachican lo que habían sacado los punteros y ahora pasan a ganar la general Sebastián Bía y Fabio Finito Pedersen adelante Chevarne segundo Bayala tercero el Bochin Blanc cuarto Pedersen verde 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 Bayala quiere el puesto que le corresponde a Chevarne pero Chevarne acelera muchísimo antes y le saca una gran diferencia pensando también en tratar de ganar la general el Bochin Blanc va por el puesto de Lucas Bayala pero no puede hasta que golpe de escena Bayala marcha lenta va haciendo abandono de la competencia y ahora nuevamente la seguridad para B y Fabio Pedersen tiene que descontarle 6 segundos 40 Santiago Chevarne a Finito Pedersen que está tercero y ahora segundo porque se va quedando también el Bochin Carlos Blanc en las últimas vueltas le descuenta de a un segundo y llegaremos a un final de bandera cuadros tremendo gane Chevarne parcial y Fabio Pedersen va a cruzar la línea de sentencia a una diferencia de 6 segundos 21 por 2 décimas se quedan con la general junto a Sebastián Villa victoria parcial para Chevarne segundo Pedersen tercero Forconi que así le entrega el podio a José Luis Callejo cuarto Walvilling quinto Castejón sexto Herbón séptimo Paloso octavo queda Daza noveno el Bochin Blanc señores la suma de tiempos victoria para B Pedersen recupera la punta del campeonato el Tandilense dos décimas de diferencia con el Colo Walter y Santiago Chevarne terceros quedan José Luis Callejo y el chino Forconi cuarto Franco Islas con Castejón en gran tarea al igual que la de los quintos Augusto Hernando y Eduardo Daza sexto Federico Ramel con Hernán Paloso y séptimo Marcelo Timo con el chino Walvilling completan los 10 y Lucas Bayala Sebastián Villa y Fabio Pedersen en lobería como en la apertura del campeonato se llevan los puntos gordos de la Virgen del Camino Tremendo es sufridísima Me viste estaba ahí como en la cabina sufriendo como vuelta a vuelta pero bueno nada nos llevamos otra victoria Tremendo Fabio como aquella que ganaste con Castanino con los gustos Con los gustos La verdad que bueno contento porque hicimos un buen fin de semana se mandó un carrerón hoy estábamos muy parejos y realmente bueno nosotros lidiamos con la serie con la humedad y se nos complicó la verdad que nos confiamos y no pensábamos que era típica y bueno lo hagamos atrás así que bueno complicado pero bueno salió todo bien Bien vos defendiéndote de Junco al principio en tu final Sí, sí la verdad que sí ya lo había había visto donde se me acercaba y donde le hacía luga así que bueno ya lo tenía medio controlado pero me trajo toda la carrera clasificando ¿De quién es esta victoria? De todo el equipo todo el equipo dedicado a Fernando Gregorini a mis tres hijas a mi señora nada a todas las publicidades a todo el SGRF que laburan incansable para que yo esté un fin de semana arriba de la moto Habrá mucho automovilismo si Dios quiere este fin de semana Agosto inevitablemente vuelve con todos porque hay que avanzar en los calendarios tras las vacaciones de invierno tras las bajas temperaturas algunas categorías deciden parar caso las mayores del sudeste también tras lo que fue la Copa Mundial de Fútbol en Rusia Señoras, señores ¿Cuánto y qué hay que saber del automovilismo? Tenemos un alto y lo contamos a continuación Ahora tengo Rusmóvil la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro Rusmóvil un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito MPD repuestos repuestos en general autos pick-up camiones todas las marcas MPD repuestos Irigoyen 1158 Tandil Cuando dijiste sí cuando te fuiste a vivir sola cuando te animaste a compartir cuando volviste a empezar cuando se agrandó la familia Siempre que te mudaste el equipo RIMAX estuvo ahí porque estamos en todo el país porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina porque concretamos el sueño de una familia cada 10 minutos Alcanzá lo que soñás con RIMAX mudate a la vida que querés Alcanzá lo que soñás con RIMAX te contamos cuánto y qué hay que saber en las novedades más interesantes del automovilismo zonal deportivo y arrancamos en el orden cronológico del almanaque porque este fin de semana Adolfo González Chávez recibe a las mayores del sudeste en el marco de la sexta fecha de la temporada luego del receso de invierno varias son las novedades hablemos de los tandilenses por sobre todo que estarán corriendo y algunos debut y retornos en el caso de la clase A la presencia de Miguel Ángel Ayelo Santiago Chabarne y Martín Araquistain los tres que vienen corriendo en la más potente serán de la partida en la tierra compactada de Chávez en el TC del 40 Andrés Gallego recuperando el motor a Matías Álvarez Luciano Gallardo y la vuelta confirmada de Mariano Romeo por el lado de la clase B de Marisierras Fabio Peders en tendrá continuidad Marcos Moreno hablando de pilotos que tuvieron que recuperar el motor tras la rotura en tres arroyos también irá con una planta motriz prácticamente cero KM y se espera la vuelta de Julio García el tandilense haciendo su primera carrera en el año otros retornos Emiliano Erasun importante el de Fernández Bruno Santarende de la Garma y el chavense Cristian Juárez debut que se van a dar si son cuatro un número importantísimo Alexis Garda chavense Joaquina Edu y Daniel Fernández pilotos de tres arroyos a Edo le compró el auto Álvarez Daniel Fernández Aquiles Suárez y se dará el retorno del experimentadísimo el cepillo Claudio Encinas el piloto de la ciudad de Mar del Plata haciendo sus primeras armas en la B de Marisierras por el lado de Minicross recordemos que se corre la carrera con pilotos invitados esperan entre 30 y 35 binomios cierre de etapa regular van a estar corriendo los hermanos Sebastián y Gastón Fernández y debutará Mauricio Lanzini tandilense este con un auto 0KM construido por Miguelito de Marcos su compañero será su hermano Walter Lanzini entre los invitados lo encontramos a Lucas Vallala conformando binomio con el juarense Marcos Arguello ese mismo fin de semana o sea este próximo sábado y domingo a PPK Corren Tandil arranque de playoff la primera de 4 carreras para estar definiendo a los campeones distintos retornos que se estarán dando por el lado de la Master 150 Federico Rommec tandilense y el debut de Adrián Torres que ya pasará por Cajero 125 y directos en estas categorías Cajero 125 la vuelta de los hermanos Julio y Rolando Tamburelli y en directos estará retornando Nicolás 10 el piloto de Tandil y San Manuel gran fin de semana para arrancar el mes de agosto en la continuidad del almanaque el 11 y 12 de agosto Lobería recibe el sexto capítulo del año de APAC el TC del Sudeste y el turismo Sport 1850 por el lado por el lado de la clase A se esperan varios retornos el caso de José Alejandro Larraudé y Diego Castanino los múltiples campeones junto al Mataco Lopecina que corrió en la última están obligados a estar presentes para tener el mínimo de cuatro carreras disputadas y poder pelear por los campeonatos vuelve Reinaldo Fernández Augusto Vivarelli y también Gonzalo Picone a la clase mayor por el lado del turismo Sport se correrá la competencia con pilotos invitados la clásica cada uno por su lado y se encontrará en la fusión de tiempos sobre el final del domingo son varios ya los binomios conformados José Luis Garceva con Carlitos Candela Emilio Encinas con su padre Claudio Lucho Paraje con su padre Daniel Paraje que pasará por APAC también González con Diego Basualdo Juan Palazón con Fabio Pedersen Cristian Di Stefano con Gabriel Fernández Mario Venancio con su hermano Gabriel Venancio Guillermo Cancelaro con Horacio Videgain César Arias con Joaquín Jauna Arena Marcos con Falonieri con Juan Carlos Maffesoli Roberto López con Leo Vein Juan José Gamás con Marcos Antonio Alonso Juan Carlos Euleche con Matías Bunger Mario Franceschetti con Matías Castelli Claudio Díaz con Nicolás Andújar Leandro Fernández con Pablo Brignón Marcelo Calegari que atención le compró la Chivi a Santiago Echevarne que va a ser su invitado para el año que viene debutar en la clase BDAPAC y Santiago Elgadad con el Mataco López Islas los que hasta el momento están confirmados para la carrera del 11 y 12 de agosto ese mismo fin de semana en el Autódromo de Dolores vuelve el ruedo el Zonal del Atlántico primera carrera del año en el circuito de la Autovía número 2 se especula con el debut de Joaquín Viar en la monomarca con un Fiat 1 y el retorno de Nacho González de Paoli en la promo con un Citroën además de la vuelta del TC 2000 del Atlántico al ruedo y para cerrar este informe recordemos que lamentablemente Ayacucho por situación climática no pudo realizar su vuelta de rally de la Federación Marisierras la carrera fue postergada para el fin de semana del 17 18 y 19 de agosto en la capital del Ternero resumen nacional de lo ocurrido en los últimos fines de semana del mes de julio te lo mostramos a continuación para tu tranquilidad Río Uruguay Seguros creó Zona Rus es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano en Ford tan repuestos está todo lo que su Ford necesita repuestos Ford originales y alternativos encendido inyección tren delantero accesorios línea completa Motorcraft Ford tan repuestos nueva dirección Irigoye 1266 Tandil Ford Up and Behaviour We need to stand and fall Fine as a rock Intensa actividad para el automovilismo nacional el fin de semana tras la pausa por la Copa Mundial de Fútbol de Rusia volvió el turismo de carretera y lo hizo con la carrera del millón en el autódromo de Rafaela provincia de Santa Fe allí un uruguayo después de 8 décadas volvió a subirse al escalón más alto del pollo de la categoría más importante de nuestro país victoria para Mauricio Lambiris de punta a punta termina llevándose esta competencia en una intensa final con Agustín Carapino su sombra a lo largo de las 25 vueltas y un último giro para el infarto con el Darrecife saltando la punta pero devolviendo el liderazgo después de corrotar la chicana fue tercero Juan Pablo Giannini cuarto Nicolás Bonelli quinto Mariano Werner sexto el mago Juan José Barlín séptimo Jonathan Castelleno y octavo Nicolás Pesucci los tres de la zona en grandes posiciones Castellano a un líder del torneo noveno quedó Julián Santero y décimo Matías Rossi Lionel Matías Udalde puesto número 17 para el 19 Santiago Mangoni abandonaba lamentablemente Lionel Perni a la próxima el fin de semana del 17 18 y 19 de agosto en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires la carrera de los mil kilómetros con tres pilotos nos vamos a la plata porque así corrió el turismo pista la clase 1 la 2 y la 3 bajo una situación climática complicada a lo largo de todo el fin de semana con muchísima lluvia victoria de Tomás Marchesina en la clase menor seguido por Nicolás Bonfiglio y tercero Natalio de Marchi fue protagonista nuevamente de la punta Lucas Vallala pero lamentablemente es excluido por un Rose quien sigue siendo líder del campeonato los de Lobería Esteban Casais y Nicolás Casais terminaron en el puesto número 6 y 20 del clasificador Enrique Ugarte el tandilense largando desde el fondo terminó duodécimo luego de un fin de que había arrancado muy complicado Renzo Cerretti se quedó con la clase 2 y la victoria en la final de la clase 3 fue cuando no para Horacio Évolo lo ocurrido el fin de semana en el territorio nacional Algo que te gusta para este compacto para este programa de repaso sonar siglo XXI el automovilismo que vos viviste disfrutalo Finalísima para los pilotos titulares en la cascada de la Villa Don Bosco adelante un Ford y un Chevrolet el semáforo pasa de rojo a verde Fabio Finito Pedersen toma la punta de la competencia seguido por el chino Walter Walvill detrás se acomoda tercero el gringo Horacio se liberta y Gelado se mete en la cuarta posición por delante de Martín Sumárraga que lo aventaja el marplatense Walter Padula doblar como pueden algunos por afuera tratando de meterse Donati en la pelea con el pollo castanino el pollo se le tira por afuera la salida de la curva número uno va a llegar por delante de él en el sector de la plana y queda detrás de Pablo Vudú el de Rauch que también quería recuperar posiciones todos en el saltito de la plana van pasando y a buscar la parte baja del escenario rápidamente Pedersen comienza a hacer una pequeña diferencia sobre el chino Walter Walvill que también se aleja del gringo Horacio Celiberte así van los dos líderes de la competencia pero esto recién arranca aún falta la final de invitados Reinaldo Fernández lo aguanta Pablo Vudú que tiene detrás a Diego Castanino que también se quiere ir para adelante ahora el chino Walvill va a la casa de Pedersen está ahí pegado detrás con la mecánica de la familia Sánchez lo busca por todos lados pero el dos veces campeón de la promo del sudeste aguanta bien la primera posición detrás el gringo Celiberte en la soledad los balconea desde la tercera posición y Carlos Gelado lo aguanta Walter Padula que lo busca por todos lados pero sin descuidar que detrás de él estaba la máquina de Martín Sumárraga en soledad viene Marcos Moreno también tratando de alcanzar a este pelotón de pelea Mauricio Finocchio Donati lo pasa el presidente de la categoría cuando entra un poquitito pasado en la curva número uno el piloto de Pirán y esto le permite al tandilense recuperar una posición lamentablemente en el sector de la chicana se iba a cruzar el auto de Martín Sumárraga y así en un toque con Reinaldo Fernández quedaba cruzado el auto del auto Peña Napoleofú no podía esquivarlo ni Pablo Vudúa ni Marcos Moreno se lo llevaban puesto y así quedaban a la vera del camino entre la tierra automáticamente aparecía la bandera roja la primera del fin de semana quedaban destruidos los autos de Moreno bastante golpeado el de Vudúa y a la vera del camino con mucho daño la Chevy atendida por Casanova y Callejo de Martín Sumárraga en este episodio el comisariato deportivo decidió excluir a Reinaldo Fernández encontrándolo supuestamente responsable de la maniobra luego del episodio reacomodado los autos la contienda se reinicia con bandera verde a muy pocas vueltas para concretar el final del primer parcial nuevamente Pedersen adelante y el chino Walter Walvillen que no le pierde pisada siempre tratando de encontrar un hueco que nunca parecía cumplen la primera vuelta y a la hora de llegar al frenaje del segundo giro del reinicio se da este toque entre Walter Padula y Carlos Gelado en el frenaje de la curva número uno pierde mucho el Gomero y también terreno Padula pero había sido responsable de la maniobra cuando llega a la plana se cae un poquito sobre la parte izquierda y también pierde la posición con Diego Castanino y con Mauricio Finocchio ajeno a todo esto Pedersen se encaminaba a ver la bandera cuadros para quedarse con el primer parcial del día ganaba finito con el Falcón segundo quedaba el chino Walter Walvillen a poco más de dos segundos del líder tercero era el gringo Celiberti cuarto en la remontada Castanino quinto Gelado sexto Donati séptimo Lanestosa octavo Mauricio Finocchio noveno Armando Cianca Glini y décimo quedaba Padula completaban las vueltas Martín Ugarte y Marcelo Busmeroli para cerrar la tarde en la cascada se ponía en marcha en movimiento y en fila india la final de invitados aprovechaba esto Gabriel Castejón en el Falcon de Pedersen para llegar cómodamente al frenaje de la curva número uno y doblar sin mayores inconvenientes detrás el negro Ricardo Ariel Walvillen con el auto de su hermano segundo y tercero estaba Gastón Lausirica con la unidad del gringo el Iberti el Piru Villanueva en el auto de Castanino Daniel Gelado en el de su hermano Carlos y Santiago Echevarne en la Chevy de César Donati se acomodaban en las primeras posiciones del clasificador pelea entre Grotti y Pedro Alonso el auto de Finocchio y el de la Anestosa y el Tigre Germán Orsi con un auto reparado el de Sumárraga domaba como podían los pozos de la plana a la Chevy del auto Peña Napaleo Fuga adelante Castejón hace la diferencia y aprovecha para ampliarla aún más producto de este toque que se da en el inicio de la recta principal entre Gastón Lausirica y el negro Walvilling queda cruzado el auto del de Fernández y pierde todo lo bueno que se venía haciendo durante el fin de semana en ese roce el Piru Villanueva con el auto del Pollo saltaba la segunda posición de la clasifica y Santiago Echevarne se acomodaba tercero con el auto de Donati automáticamente aparecía la bandera negra para el Rauchense Lausirica la que no iba a respetar por 7 8 vueltas aproximadamente manteniéndose en pista lamentablemente saliendo de la curva número 1 se queda el Cholo Robiani con el auto de Cristian Romero en un fin de semana complicado para el piloto de Chillar decíamos adelante Castejón segundo Damián Villanueva tercero era la máquina que le correspondía a Santiago Echevarne y cambiaba con esta exclusión y el toque con el negro Walvin toda la suma de tiempos del podio si bien sabíamos que Pedersen iba ganando la general ahora Villanueva le daba Castanino el segundo lugar y Echevarne en los cronómetros peleaba congelado por el último escalón del podio de la suma de tiempos allí iban también en la pelea el Gomero aguantándolo Hernán Grotti que lo buscaba por todos lados seguido por Pedro Alonso y por Fabián Echevarne con el auto de Walter Padula más atrás Enrique Ugarte en la unidad de su primo Martín Sebastián Nani en el auto de Guzmeroli y el Tero Coustet que trataba de irse para adelante con el Chevrolet 400 de Pablo Budúa Grotti lo pasa gelado en el frenaje de la curva número uno y también intentaba meterse en la pelea por el último escalón del podio de la general se juntan los líderes y la competencia comienza a tomar un tono realmente fantástico porque Castejón lo aguanta como puede a Damián Villanueva y se les viene a las barbas Santiago Echevarne así está la pelea por la primera posición del último parcial de invitados hasta que ocurre este episodio se desacomoda Fabián Echevarne en el sector de la plana queda cruzado no lo puede esquivar Pedro Alonso y se lo lleva puesto así queda el fortunato lo esquivan como pueden se levanta un poco de tierra y automáticamente aparece el auto de seguridad las diferencias a por la ventana se neutraliza la competencia una vez liberado el escenario se reanuda la contienda y los fortunatos escapan adelante y así pelean por el parcial aunque la general estaba segura para Fabio Finito Peders en el tero costed y Rodito Alda solo con el auto de Giancaglini detrás Nani Ugarte y Echevarne intentando recuperar posiciones pero nada iba a cambiar caía la bandera a cuadros para que ganara Castejón segundo era Villanueva tercero Echevarne Santiago cuarto Grotti quinto Gelado sexto Cautep séptimo Aldasoro octavo Nani noveno Echevarne y décimo Ugarte la general le da la victoria como en el 2009 al binomio Pedersen Castejón segundo Castanino Villanueva tercero Donati Echevarne cuarto Gelado Gelado quinto Finocchio Grotti sexto Ciancaglini Aldasoro séptimo Padule Echevarne octavo Ugarte Garte noveno quedaban Guzmeroli con Nani y décimo Lanestosa Alonso Pedersen nuevo líder en el arranque del playoff 45 puntos Castanino tiene 31 unidades La información diaria del automovilismo local nacional e internacional la encontrarás en nuestro portal de noticias el triple www.vertigomotorsport.com señoras señores nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene con un programa que tiene que hacer si el clima lo permite cargadísimo gracias por la compañía hasta la semana próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!